hola capri como estás bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general capri espero que estés súper bien gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias buenos augurios recuerda como siempre que esto es muy general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual lo que no pues ya está déjalo marchar capri te voy a dejar aquí mi canal secundario al que estoy subiendo horóscopo diario pero siguiendo la luz de la luna que esto vamos a decir directo al grano y como que a mucha gente pues le aplica mucho mejor que un horóscopo solar en fin signo de capri que te lo dejo por si le quieres echar un ojo y suscribirte y mis gracias vamos allá empezamos por las cartas que te quedaron te ha quedado la carta de paje de oros la carta del rey de bastos y la carta de el mao fíjate una lectura la verdad que habla o está dejando ver como cuando uno confía vamos a decir así dios el universo pone en tu camino a situaciones a personas para ayudarte a desarrollar las cosas que tú quieres empezamos por la carta de paje de oros y esto muchas veces habla de tu versión más joven o de ti hace mucho tiempo vale que quieres hacer algo que quieres conseguir algo que tienes aquí algún tipo de soñar algún objetivo como si es mudarte viajar estudiar algo lo que sea y como que lo que lo retomas vale que lo vas a retomar o ya estás en ello lo único que te están aquí diciendo que calcules bien vamos a decirlo así tus acciones antes de implicarte que calcules bien que organizes bien vale porque es una energía muy joven una energía vamos a decir sin culminar una energía que necesita pues de eso de cierto organizar estudiar o algo así que por eso muchas veces habla de los hijos que también que porque pues mira oye que por mucho que hayan vivido todavía pues les queda mucho a la hora pues de perfeccionar algunas cosas con el rey de bastos aquí estamos hablando a lo mejor de una persona de elemento fuego que viene a ser aries leo sagitario o no que estamos hablando de la típica persona que en tu vida está haciendo como de un eje o sea que te están animando te está motivando un rey de bastos es la típica persona que mediante una situación en una charla te mete unas ganas de querer ir a trabajar ya de querer hacer de querer deshacer es una energía de mucha motivación que por eso es la energía del líder y no la de un jefe que muchas veces pues que viene a decirte lo que tienes que hacer y ya está no hay mucha motivación ahí total con la energía del mago y esto pues que para mí habla de la energía del mago muchas veces viene con la rueda casi siempre viene con la rueda del cambio vamos a decirlo así por lo tanto aquí tenemos una oportunidad laboral emocional o sentimental ya sea mediante algún tipo de papeleo ya sea mediante algo laboral lo que sea que te va a ayudar a realizar pues esto que tú quieres hacer aquí ya sea pues que la persona está testa que te dice a pues yo sé de alguien así yo sé de alguien hasta esto es como lo que te he dicho antes como que vas a ver como realmente tu camino se está abriendo y como en ese camino empieza a aparecer gente o a reaparecer gente con el fin y el objetivo de ayudarte en este viaje tuyo no es una garantía de que esta gente se quede siempre en tu vida pero que está haciendo está llevando a cabo su misión en la vida de capri vamos a ver qué más viene el 5 de espadas la carta del carro que representa el signo del cáncer en el caso de que te diga algo si no podía hasta dejarlo aparte el 9 de espadas y el 2 de bastos aquí tenemos mucha energía de aire que ven a ser de geminis libre acuario o no aplicado a tu situación pero por lo que se está viendo aquí a lo mejor estás hablando con alguien con una persona pero que en realidad es aquí hay algo que está viendo que probablemente el signo de capricornio como empiezas a dejarle atrás vale y a lo mejor como que quiere hablar más de lo mismo o tú vale aplicarlo a tu situación pero que aquí hay algo que quiere reabrir algún asunto algún tipo de tema que a lo mejor que para ti ya está algo más que cerrado pero que para alguien todavía no todavía hay que retocar algo retocar no disculpa reabrir algún asunto a la hora pues de arreglarlo y tal y cuando con un 5 de aires cuando esta persona no está obteniendo esa claridad que al fin y al cabo es lo que está buscando en esta en esta lectura pues empieza a actuar de manera un poquito hostil empieza a actuar desde de manera pues un poquito no muy amiga con la carta de el carro que aquí estamos hablando de movimientos estamos hablando de ir de un sitio a otro por tierra o sea que no estamos hablando de viajes por aire como en un avión sino en un coche en autobús en la moto lo que sea y aquí estamos hablando también que probablemente yo por lo que estoy viendo ya me loca que esta persona que está viendo que tú la estás dejando atrás como que empieza a dirigirte cierta palabra cierto comentario que realmente lo que se supone que tiene que hacerte es un poquito de auto sabotaje porque esta persona de cierta manera no quiere que te vayas no quiere que te alejes porque se está dando cuenta de que se está quedando sin su capricornio ya sea que tú lo estás haciendo a conciencia o no yo te veo con mucha perseverancia yo te veo con mucha actitud militar yo te veo con mucha actitud de que ahora pues mira a lo mejor hasta ahora pues como que me dejaba llevar o manipular o lo que sea por este tipo de sentimientos te veo blindado totalmente para nada o sea que haya lo que haya como que para que esto claramente la persona está con este 9 de aires pues no le gusta le incomoda le causa cierta pesadilla ansiedad está que no duerme comiendo techo observando techo todo el rato piedad el erre que erre como decimos y ansiedades y tal pero bueno no te veo muy implicado en esta situación y la verdad no te veo muy implicado es como que tú ya estás en otras estás atendiendo algunos asuntos pues a lo mejor que ahora mismo pues necesitan mucho más de esto aparte que se te está viendo con mucho éxito por lo tanto cuando una persona está obteniendo este éxito por muy chiquitino grande que sea no le apetece atender a situaciones complicadas o situaciones que sé que si yo te escucho me vas a meter ahí como un virus vamos a decirlo así que me que me va a hackear o sea que no me está haciendo ningún bien con la carta del 2 de bastos te acuerdas de eso que te decía antes pues una oportunidad esto y lo otro pues aquí está aquí está la llave que se te brinda vamos a decir vale a la hora de abrir un camino nuevo de abrir pues una realidad nueva bueno que volvemos a lo mismo esta carta también está hablando de un organizar por lo tanto este ser que hemos hablado de aquí que es alguien que consigue un rey de bastos es una persona que cuando sabe lo que tiene que hacer lo hace es una acción directa y rápida y está actuando siempre desde una energía de dos de bastos que es la que te quedó aquí por lo tanto este ser si te dice que va a hacer algo si te dice que va a hablar contigo si te dice que te va a buscar lo que sea lo va a hacer puede que tarde un par de días pero porque hay cosas que necesitan de su organizar por lo tanto aquí hay una energía también de quedar de acercamiento a lo mejor hasta ahora hemos hablado de algún asunto así asa pero ahora vamos a organizarlo mucho mejor vamos a llevar las acciones a cabo y ya verás esto es una situación que estáis que está yendo todo como la seda vale pero que volvemos piedad a que hay una persona como que con mucha ansia de ansiedad dios no quiera con la carta de tauro el arcano que representa el signo de tauro y la carta de la energía de tres de bastos aquí estamos hablando en primer lugar de que si tú quieres aquí reabrir o abrir alguna realidad un camino nuevo hacer algo es como que hay que retomar cosas hay que dejar algunos asuntos como hablados o zanjados por eso hay cosas que necesitan de su organizar con tiempo y paciencia porque aquí hay algunas cosas que como si por ejemplo estoy organizando como irme de este empleo vale e irme a otro entonces pues tú estás hablando con una persona que organizáis lo que viene pero claro ahora que vas a irte que tienes que volver atrás y hablar con tu actual jefe con los recursos humanos porque claramente esto va a salir según lo organizado o planeado va a salir bastante bien vale va a salir sino de capricornio muy bien y tú estás fíjate la energía ya está yendo a más estás obteniendo algo aquí que estás queriendo tener desde hace mucho tiempo y es algo por lo que te dicen consérvalo cuídalo vale puede que te haya de la vida te vamos a decirlo así te haya ayudado a la hora de conseguir esto pero no significa que que no haz o sea es como por todo el esfuerzo y lo que te costó hace tiempo quizá hacer algún tipo de cambio ahora esto es como lo que realmente te mereces el hecho de que ahora mismo quizá quizá que para algunos no estés aquí sufriendo un montón no significa que no que no tenga ese valor o sea conservarlo conservarlo porque te ha costado muchísimo cuidado con el aparato locomotor dios no quiera ok porque se está viendo como cierto dolor de piernas y aquí lo que te están hablando que hay que comer algo mejor vale hay que comer algo mejor y algunos como que estáis visitando quizá al médico al herbolario a quien sea ok porque te veo como observar tu salud y qué es lo que puedo yo mejorar de esta salud vamos a ver unas cartas de este oraclo de los espejos para capricornio en esta situación la alegría retorno ves es que es esto esto es fácil es una lectura fácil como la vida misma muchas veces ahora que tú estás con una carta con una energía de felicidad ya sea porque todo esto que te he dado como lectura antes es una relación y no es algo laboral vale que cada uno por favor que la aplica a su situación ahora que tú estás disfrutando o que empiezas un camino en el que se te viene mucha alegría mucha felicidad mucho reconocimiento social y familiar o lo que sea hay alguien a quien tú decidiste dejar dejar atrás que está regresando está regresando ya sea de manera como así de física te está escribiendo lo que sea o sencillamente empiezas a notar esas energías en el caso de que tú tengas bien claro de que ya no quieres tú regresar atrás o volver atrás ni a la hora de coger impulso corta los lazos energéticos porque esto es un drenaje si tú nunca lo has hecho me lo dices abajo y te dejo el ejercicio desde el primer ejercicio tú ya notas un cambio energético increíble no lo siguiente o sea que es una cosa o la sientes o no la sientes no sé o sea que no hay ningún tipo de léxico que me me permita explicarte la libertad y el cambio que sientes a la hora de hacer ese ejercicio en fin signo de capri si quieres tú saberlo esta persona está viviendo una fatalidad del karma o sea que es algo que le está regresando que es algo por errores o sea que esto es por sus acciones como todo se está abriendo unas realidades que no piedad no sé quién es pero bueno en fin vamos a de cierta manera lo que realmente hace que el llevar de su karma que todos hemos lidiado con todo el tiempo con cierto karma de una cosa u otra pero realmente lo que le cuesta asimilar o que que se le hace más difícil aún el que te vea feliz o el que te vea como un plano que me da igual todo eso pues le hace que sea pues esta situación más difícil aún en fin vamos a sacarte una cartita de la balón para capri sol luna ascendente y venus la cartita que te ha quedado es esta y te está diciendo que en es en el silencio de una de una pausa o sea que se necesita de una pausa ahí está esa respuesta que quizá tú estás buscando vale cierta explicación cierta algo que tú estás buscando pues se necesita de una pausa y en el silencio de esa pausa lo vas a ver todo clarísimo necesitas pues no sé aquí está aquí recomienda un poquito de meditar o sencillamente un ejercicio que va muy bien que a mí me iba muy bien bueno me iba bien y me sigue yendo bastante bien lo que pasa es que uno ya lo hace de manera un poquito inconsciente que hace muchos años una persona me recomendó el meditar con los ojos abiertos y yo como vaya chorrada más grande no el observar sin opinar y el que estés atento a tu aire o sea que cuando tú coges aire cuando dejas ir ese aire observa una pareja que está subiendo bajando la calle no no pines tú observa y así todo el tiempo el observar o meditar con los ojos abiertos mientras tú estás observando un árbol o pajaritos un gato que está de paseo lo que sea va muy 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 bien va muy bien o sea imagínate esto es como llevarte a cierto nivel de de estar o sea que la mente aquí ya nominada pero vamos al 100 esta ha sido tu lectura sino de capricornio déjame saber ahí abajo si te ha resonado no gracias mil por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like de suscribirte mil gracias y hasta la siguiente chao capri